Entonces se reúnen y pues ya deciden quién va a ser el que los va a representar y van a echar a andar, ya van a empezar a echar a andar una campaña mediática para encumbrar al candidato de la oligarquía, al candidato de los potentados. Todos tienen inscritos creo que como a 15, uno ya sé, yo ya hasta se los puedo decir, nada más que espérense, no, 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 porque ya hicieron el acuerdo, ya tengo la información de que tienen el acuerdo. No, 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 se las voy a dar, claro que se las voy a dar, pero esperen que pase la celebración, ¿no? Nuestra no, sí, sí, no, 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 pero ya, ya les puedo decir, o sea, ya les puedo decir, porque ya tengo la información de cómo se reunieron, se pusieron de acuerdo, ¿no?, lunes o martes, este, lunes o martes ya se pusieron de acuerdo, sí, todos, la mayoría, sí, a lo mejor hay algunos que no lo saben, ¿no?